En la Sala de Juntas del Despacho Municipal se llevó a cabo el II Consejo de Desarrollo Rural, en donde se dieron a conocer para su aprobación los planes operativos anuales de la Secretaría de Agricultura, documento que servirá como guía para la ejecución de proyectos y programas en beneficio del sector agropecuario, medio ambiente y desarrollo económico, entre otros. Con el motivo de presentar ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural el Plan Operativo Anual que servirá de guía para la ejecución de los planes y programas de la Secretaría de Agricultura durante el año 2016, se realizó una nueva sesión de este ente. Vale la pena destacar que este tiene que ser presentado ante la Secretaría Departamental para su estudio y aprobación. Sí, llevamos a cabo la segunda sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, con el objetivo específico en el día de hoy de que la Secretaría de Agricultura presentara el Plan Operativo Anual que debe ser aprobado por parte de este Consejo para ser presentado antes del día 16 de febrero ante la Secretaría de Agricultura del Departamento de Cundinamarca. Nos reunimos los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural con un tema muy importante que es la aprobación de los planes operativos anuales, que no es más que la carta de navegación de la Secretaría de Agricultura con los programas de asistencia técnica agropecuaria que se llevan y se presentan a la Secretaría de Agricultura del Departamento y que nos vamos a cumplir los años con una serie de capacitaciones. Esto es lo que son los POAS, el plan de trabajo durante todo el año con capacitaciones y el sistema de transferencia de tecnología. Dentro de la mesa de trabajo se dieron a conocer las acciones que adelantará el Gobierno Municipal en temas pecuarios, del agro, medioambientales y de desarrollo económico, entre otros. Se hablaron de las estrategias, de las actividades, de los programas que van a adelantar los diferentes técnicos y profesionales con que cuenta la Secretaría de Agricultura, al igual que el apoyo que vamos a tener de otras entidades e instituciones en materia de acompañamiento al sector agropecuario y de protección del sector ambiental. Hablamos del desarrollo de unas escuelas de campo que estaremos llevando a los diferentes sectores y a las diferentes formas productivas. Hablamos de la importancia de la protección de las cuencas hídricas y obviamente el aprovechamiento de las aguas lluvias en el desarrollo de la actividad agropecuaria. Hablamos de implementar un programa muy importante que tiene que ver con hacer el paso a la instalación de cercas vivas en los diferentes predios del municipio. Un ejercicio que queremos iniciar en este momento y que estaría acorde con las estrategias que también tiene previstas el Plan de Ordenamiento Territorial. Hablamos de la capacitación en buenas prácticas de producción agropecuaria donde como mínimo un representante o una actividad productiva o un integrante de cada una de las actividades productivas se capacite en este ejercicio. Hablamos también de que como mínimo se genere por parte de la Administración Municipal o se estructuren dos proyectos de inversión que puedan ser susceptibles de financiación por entidades del orden departamental o nacional para el fortalecimiento del sector y obviamente para atraer recursos de inversión en esta zona. Igualmente se habló de que el próximo 28 de febrero se desarrolla el primer mercado campesino en el municipio de Cibaté. Se fijaron las fechas de sesión de este Consejo Municipal de Desarrollo Rural durante el año que se dan cada dos meses. Fijamos para el primero de abril la primera sesión de este Consejo o la tercera, la primera aquí en adelante, la tercera sesión y que estaremos adelantando cada dos meses el primer viernes del mes respectivo. Hay que rescatar que iniciamos nueva administración y el Consejo Municipal ha estado muy juicioso. Una muy buena asistencia, una asistencia fluida. Hoy faltaron tan solo dos integrantes, en el primer año no estuvieron todos. Pero eso nos da poder decisorio con un coro suficiente y la participación conjunta de cada uno de ellos con sus temas de interés, las inquietudes y buscando representar al gremio que cada uno de ellos a bien tiene. La Secretaría de Agricultura tiene una historia y viene con unos programas que no podemos dejar de asistir. Programas importantes como el programa de mejoramiento genético, el de nutrición animal, el de sanidad animal, el apoyo a la asociación, la genización de la leche, el de programas de papa, fresa, hortalizas, proyectos de créditos bancarios, el de programa de diversificación de cultivos de clima frío. Son alternativas que vamos a continuar haciendo. Pero lo que queremos modificar es la forma en la que la realizamos. La asistencia técnica que vamos a llevar no va a ser más asistencia técnica puntual. Queremos hacer una asistencia técnica profesionalizada y compleja, donde los profesionales van a llevar cada uno de ellos un sistema de tablet para que pueda tener a su mano el archivo de qué fue lo que realizó en el pasado en esa finca con ese animal y poder llevar una asistencia técnica verdadera. Conjunto a esto, la transferencia de tecnología en capacitaciones vamos a salirnos del tablero. No vamos a terminar haciéndolo de siempre, que es una asistencia técnica en un tablero. Transfiriendo tecnología la vamos a llevar al campo en el sistema de aprendemos a 100. Porque nosotros hemos desgastado muchos años, las administraciones anteriores también, y vemos que los productores se capacitan, conocen el tema, pero no lo aplican. No sé si es por miedo a realizar lo que se les explicó o porque en ese momento les dio miedo preguntar y no les quedaron claras algunas actividades. Con el modelo de aprendamos haciendo, yo sé que no van a quedar dudas. Van a saber cómo se hacen las cosas y va a ser más fácil implementarlas en las fincas. Uno de los aspectos de mayor relevancia y en donde se hizo énfasis fue el de la transferencia de la tecnología, representada en capacitación para nuestros productores. Sí, así es. Lo que buscamos es atraer nuevas tecnologías, atraer buenas prácticas de producción y ejecutar una actividad agrícola, pecuaria, que sea amigable con el medio ambiente. Hoy nuestro sector agropecuario es uno de los que sufre más fuerte las inclemencias del cambio climático de esta temporada seca y de fenómeno del niño, que la escasez del recurso hídrico se ha visto en el deterioro de algunos cultivos, en problemas que hemos tenido de escasez de alimento para la ganadería y lo que buscamos es implementar nuevas prácticas de producción, prácticas de producción más limpia, de almacenaje, de alimentación y en eso estaremos trabajando, tendremos que prepararnos para que si Dios no lo quiere se presente otra situación como la que se ha venido enfrentando en los últimos meses, estemos preparados y podamos salir adelante con nuestros cultivos, con nuestra ganadería y no perder ese recurso que tiene nuestra comunidad. Para el fortalecimiento de las asociaciones deben estar legalmente constituidas, es la invitación que le hacemos a todos los productores del municipio, intégrense a las asociaciones existentes, a las agremizaciones que hay y si no están conformes por alguna situación con alguna de ellas, conformen una nueva, involúquense en estas porque es la única manera en la que podemos participar. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.